Hola amigos, bienvenidos. Hoy nos encontramos en el norte de Palencia, en la Ruta de los Pantanos. Acompañadme en esta aventura maravillosa. La Ruta de los Pantanos La Ruta de los Pantanos La Ruta de los Pantanos Ahí tenemos el entrero de Bañes y el pueblo de Bañes. Las poquitas casas que quedan desde que lo inundaron. Mirad que curioso. Un jabalí. O sea, una piedra con forma de jabalí. Y luego aquí, un arado de esos antiguos. Lo tienen adornando el jardín. Queda fenomenal. La Pernia. Así se llamará esta casa. La Pernia. Mirad que original. Es una rueda. Una rueda que han hecho la forma de chisne. Muy cuco este jardín. También aquí. En Bañes. Letrero de Bañes. Y el Pantano. Ahí tenemos otra perspectiva distinta del Pantano y su entorno montañoso. Ahí lo tenemos. Y aquí el caballito comiendo un poquito de heno. Ahí le tenéis, amigos. El Pantano de Requejada. Aquí en Bañes. El Pantano y su entorno montañoso. Aquí lo tenéis. Ahí tenemos el letrero de Bañes. Parque Natural de las Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina. Estamos aquí en la montaña Palentina, en el norte de Palencia. Castilla y León. Tenemos ahí Peña Negras. Un poquito más a la izquierda y más abajo, Monte Huelgas. Un poquito más a la izquierda, Peña Prieta. Un poquito más a la izquierda, Curavacas. A continuación, Curruquilla. A continuación, Ollacontina. A continuación, Alto Prieto. A continuación, Peña Lucía. A continuación, Alto de la Varga. A continuación, Alto de Miranda. Y se supone que allá abajo, está Arbejalo. Os quiero mostrar parte de la montaña Palentina. Ahí arriba hay unos caballos pastando. No sé si lo apreciáis. Voy a acercar un poquito la imagen. Voy a acercarla y así los veis mejor. Les veis cómo se mueven por allí, ¿no? Los caballitos. Son alazanes y castaños. Por aquí es raro ver algún tordo, algún caballo tordo o blanco. Pero bueno, algunos se ven, pero normalmente son de este pelaje, de esta capa de pelo. Castaña o alazana. Y ahí tenemos el pantano de Requejada y su entorno montañoso. Ahí lo tenemos. Vamos a acercarnos un poquito. Están expectantes. Están expectantes. Voy diciendo, ahí viene uno de los nuestros, pero blanco o tordo. Te llama la atención. Mirad qué preciosidad ahí. Este está expectante. Este es el caballo mío. Y aquellos también. Como diciendo, pero qué es aquello que hay allí. Mira, ya viene uno. Ya vienen dos. No, bueno, se quedan allí contemplando. Sí, pero se van acercando poco a poco. Pero al final se quedan allí expectantes, así como a la defensiva, como diciendo, a ver qué pasa. Que nos hemos reunido todos y a ver si os atrevéis aquí a venir a molestar. Y no, desde luego que no es nuestra intención venir a molestar. Es venir a ver su belleza. Porque los caballos, de la raza que sean, siempre son bonitos. Siempre. Cualquier raza, cualquiera, cualquiera. Un caballo siempre es bonito. Pony, un caballo. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos.